hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de tu amigo el chato cristian hoy compadre juega mi equipo universitario de deportes versus suyana loco estamos cuando de visita con un calor terrible pero tenemos que ganar antes de seguir con este vídeo quiero invitarte a que te descargues la mejor aplicación para que te enteres todo sobre el deporte rey partido alineaciones estadística información todo eso y mucho más lo vas a encontrar en one football pero el torneo local y la demás liga del mundo lo vas a encontrar en one football aquí te dejo el código qr para que lo descargues y también te voy a dejar el link en la descripción este vídeo para que lo tengas en tu celular ya sabes no busques más descárgate ya one football ahora sí arrancamos con esta video recién vamos por esa victoria cremas bueno señores ahí debe estar una temperatura pero bravo este árbitro si a suyana no le gana 3 4 a 0 quiere meter ya la presión está jugando en su cancha con su gente en los estadios campeones de 36 arrancó el partido compadre la mueve suyana hoy sale el lato sale el lato está jugando solo sale el lato está jugando en contra vamos aquí fea vamos culpa roja 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 ro ¿Cómo es la cara, Feli? ¿Cómo es la cara, Feli? ¡Ah, su madre, Feli! De roja, ¿no? Roja, es su último. Qué porquería. El paso fue de Santiago, ¿no? ¡Qué porquería! El paso es de ese lateral que está por allá. Feli dice... ¡No! Feli dice Feli... ¡No, mira, mira! ¡No! ¡La cagué! Se va a comer solo. ¿Qué hace Penny? ¡Mira a Penny! ¡Qué masa morra, Penny! ¡Se llevó su mano! Yo, yo dice yo. Roja. No tiene nada que discutir. ¡Suéltame, concha de tu madre! Santiago Barria casi lo manda a la mierda, Penny. ¡Qué de la concha de tu madre! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Piero! ¡Claro, Piero! ¡Qué buen paso! Penal. ¡Penal, concha de tu madre! ¡Penal! ¡Oh, no me jodas! ¡Oh, no me jodas! ¡No me jodas, casa! ¡Ese es penal! ¿Viste cómo se echó en su cuerpo, huevón? ¡Ese va a echar, huevón! ¡Tiene que saltar, huevón! ¡Uy, uy! ¡Ya estamos jugando con Larry también! ¡Qué hijo de puta, huevón! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve! ¡Oh, loco! ¡Loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¿Ya quieres dar uno más, huevón, ya? ¡Oh, jajajajaja! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, jajajaja! ¡Uy, concha de su madre! ¡Ah! ¡Ya ha hecho eso, huevón! ¡No seas pendejo, huevón! ¡Te dije! ¡Tú vieran estos, concha de su madre! ¡Oye, qué golazo, huevón! El otro también iba a hacer otro golazo, y no la pescó bien, huevón. ¡No! Este partido, evidentemente, lo vas a ganar. Sí, sí está. ¡Ah, sí, sí estaba! ¿No? ¡Sí, sí, sí! ¡Oy, va a ir! ¡No, te va a ir! ¡No! ¡La gente está bailando! ¡Tú están bailando! ¡No me pongas el penada! ¡No me pongas el alarcón de miel! ¡Ven, compadre! ¡Auda lo puedo por muerto! ¡Uy, se lo come Kina! ¡Uy! ¿Se lo come quién se lo come? ¡Kina! ¿Kina con quién va? ¡Oh, Kina! ¡Kina, Kina! ¡Kina, Kina! ¡Kina se queda parada! ¡No! ¡Claro, es su marca! Es que no viene, no viene, no llega, no llega ni... ¡Giving está perdido! ¡Giving está bajando! ¡No, no, está bien! ¡Giving no tiene que marcar ahí, huevón! ¡Ese se marca aquí! ¡Ahí está Pierre también! ¡No, no! ¡Está Giving y Murro! ¡Está choroso, carajo! ¡Está choroso! ¡Está choroso, carajo! ¡Está choroso! ¡Está choroso! ¡Está choroso! ¡Está choroso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Pero Congareca siempre hizo lo que... Siempre hizo lo que... Siempre hace lo que dice, pero no me parece distinto, bro! ¡Todo quiere correr como un loco! ¡Eso no! ¡Mira! ¡Eleva a nadie! ¡Eleva a nadie! ¡No se va a ganar! ¡Ooooh! ¡Te iba a caer la boca, polo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ooooh! ¡Vaya puta madre! ¿Cómo te vas a fallar el gol? ¡No, lo chapa con la cara! ¡Lo chapa con la cara! ¡Mira cómo la chapa! ¡Mira cómo la chapa! ¡Mira! ¡Ay! ¡Me da medio! ¡Le pegó, bol! ¡Uy! ¿Cuánta canelita? ¡No, ya baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡No va a buscar la gala! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Parte, güey! ¡Ahora va! ¡Pica, pica, pica! ¡Bien! ¡Sanelato, cumpliendo función defensiva! ¡Sanelato! ¡Penale aquí en la China! ¡Penale! 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 No, no, volván al... ¿Cómo se llama al otro que les hacía las camisetas? ¿Gualo? No. ¿A Umbro? Umbro, le ganaron. ¡Ay, ay, ay! ¡Pasó! ¡Manda la canelita! ¡Qué bien, canelita! ¡Ahora canela, canela! ¡Qué golazo de canelita! ¡Qué golazo, golazo, golazo! ¿Qué vas a hacer? ¿2 a 0? ¡Qué golazo! ¡Qué hijo de... ¡Qué golote! ¿Qué pasa? ¡Qué golazo! Lo agarró, pero... ¡Jua! Con la parte izquierda. O sea, así como hice el primer golazo. ¡Qué golazo, loco! ¡Aquí se lo digo! No vas a hacer el carabajado. Prendió la moto y arrancó. Te dije, mándalo, mándalo. Y con 10 hombres hoy hicimos lo más difícil. ¡Mándalo, canelita! ¡Mándalo, mándalo, mándalo, mándalo! Me dejaron acá. ¡Mira, hacerla por favor! ¡Tata, tuqui y canela! Y arrancó y cuando... Este también está echando a mí es bueno. Y cuando Canela prendió la moto... ¡Uff! ¡Y mira! ¡Bum! ¡Qué golazo, loco! ¡Primera! ¡No, la agarro con la parte externa! ¡Ves! Cada día se va, güey. Oye, si no es su palo de arquero, güey. ¡No, no hay que ver! ¿Esto que le mete de afuera? ¡No, mira, mira, la parte externa! ¡Guau! ¡No, no hay que ver! ¡No, no, no! Carvalo, Carvalo piensa que va a cruzar un poquito. No, no, también es Carvalo, güey. Sí, puede ser un poquito, pero un poquito Carvalo, ¿ah? Carvalo no es enano, güey, güey. No, pero piensa que lo va a cruzar. ¡No, su palo, su palo! Piensa que lo va a cruzar, güey. Y Canera lo sorprende. No, a quién le vas a ganar, ya se lo ganó, güey. ¿Quién fue, no? Ya se lo ganó, güey. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tan rápido están tirando las tobillas? ¡Jamás! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Falta todavía! ¡Mira, mira, mira! ¡Aria, mira, Aria, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, puede ser que está! ¡Puede ser que está nativado! ¡Está preso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guina, toma! ¡Pan 10 minutos, güey! ¡Faltan más de media hora! ¡Pero tiene que manejar la pelota tranquilo! ¡Ya está, compadre! ¡Ya está! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, no pasa! ¡De corte! ¡De mi reído! ¡De mi reído! ¡Ya me has visto! ¡Vamos, conchas! ¡Va a voltear el partido de parajo! ¡Va a voltear! ¡Va a voltear! ¡Va a decir que lo ha regalado, ¿eh? No puede entrar en ese ritmo, güey. ¡Va a perderlo! ¡Claro! ¡No lo ganamos! ¡Tranquilo, compadre! ¡Vamos! 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 Lo que se inventa aquí, esto lo que se inventa aquí, te miran! ¡Ping! ¡Ping! ¡Pah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ay un chiquitita, que le rebotó, caos! ¡Al corso, no! ¡Al defensor! ¡Al defensor! ¿Ves? ¡No! ¡Pasa por la bacha! ¡No! ¡No le rebotó, le rebotó en el plato! ¡Ves! ¡El chaval en el pie! ¡Y lo levanta la pelota! ¡La queso es acá! y si estamos en estado, claro claro, sí, claro le di un tabazo lo dejaron expuesto sí, lo dejaron no, no se quedan sin contención te va a sacar a piedra y a quién lo va a meter yo creo que estoy haciendo la jugada uy, huevón, si le da duro a candela de nuevo pero el pato es bueno el único bueno es que te viste a estos chimpuntes ¿por quién, eh? sacamos la niña a los dos extremos pero tiene gola ah, que tiene gola sería la cagada que entre y meta gola antes que vengan todos, será que me quiera más gola me hace un doblete, un ruto hoy día ¡Uy! ¡Gol! ¡Cucha a tu padre de curso! ¡Bien! ¡Bien carajo! ¡Lo ganamos! ¡Bien! ¡Te gusta bailar! ¡Loco Hernández, hijo de puta! ¡Le dio por muerto la uva! ¡Vamos! ¡Mira, Penny, mira! ¡Ya se ha muerto! ¡La cagé, hijo! ¡La cagé! Este Penny es una masa de morra, huevón ahí, en su área chica, huevón porque Penny... ¡Claro, loco! Está bien que le dan el gol por estar haciendo gola hace rato, Penny ¡Bien! ¡Bien! ¡Concha de su madre en el palco! ¡Concha de su madre en el palco! ¡Concha de su madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mira! ¡Dos, tío! ¡Oh, oh! ¡Más asomica! ¡Uff! ¡Aferrar! ¡Aferrar! Quiso asegurar, huevón era para que la cabecea al medio Penny y no lo iba a dar ¡Ay, si entraba! ¿Quién se iba a hacer un molal? ¡No, ve! ¡Le quiso mandar a la mujer de esquina! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡Por qué la manda al medio! ¡Penny no la agarraba! ¡Cinco! ¡Ay, la coche! ¡Hala, muerto, Dios! Se le echó a la área como nueve ¡Uhhh! ¡Qué malo! ¡Lo que sacó Penny, huevón! ¡Qué malo! ¡Era para que le apague! ¡Este Penny, qué loco, huevón! ¡Era villano! ¡De villano a héroes! ¡Vas a hacer Penny la agarraba! ¡Qué locura! ¡Mirá, qué bien salió Penny, huevón! ¡Uy, con la cara, huevón! La controla muy larga, huevón ¡No, huevón! ¡Es bechola! ¡Esa café! ¡Este Penny lo caso! ¡Tiene unas atajadas espectaculares! ¡Y una... ¡Y unos lupes! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡Era para que la saque por encima! ¡No, huevón! ¡No, en ese momento ya está largo! ¡Acabó! ¡Acabó! Bueno, se cumplió la estadística cada vez que había arrancado ganando su llano no perdonía los partidos eso fue lo que dijeron en la transmisión ¡Empatamos allá en su llano! ¡Nos complicamos, ah! ¡Nos complicamos! ¡Nos complicamos! Bueno, señores, recuerda que la rivalidad solo tiene la cancha suscríbete al canal, activa la campanita ¡Y nos vemos en otro vídeo! ¿Por qué? ¡El fútbol es una fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!